No me olvido, yo soy así, vengo a letarte a la Argentina, yo nacido a todas partes. Nací de lo que pasó, a rubor me está campeón, que si se fue para ti hoy con la copa se quedó. Somos la Argentina, siempre vamos a estar, porque tenemos el sueño de salir campeón mundial. Yo soy así, soy argentino, y desde el punto de pagina no me olvido. Yo soy así, yo soy así, soy argentino, y desde el punto de pagina no me olvido. Yo soy así, vengo a letarte a la Argentina, yo nacido a todas partes. Nací de lo que pasó, a rubor me está campeón, que si se fue para ti hoy con la copa se quedó. Somos la Argentina, siempre vamos a estar, porque tenemos el sueño de salir campeón mundial. Yo soy así, soy argentino, y desde el punto de pagina no me olvido. Yo soy así, soy argentino, y desde el punto de pagina no me olvido.